la habana cuba 2023 del 9 al 19 de febrero en la fortaleza san carlos de la cabaña y el centro histórico de la habana con la premisa martiana leer es crecer tendrá como temática la lectura inclusiva dedicada a los escritores araceli garcía carranza y julio travieso serrano país invitado de honor colombia feria internacional del libro la habana cuba 2023 leer es crecer del 9 al 18 de febrero nosotros la biblioteca nacional va a ser su sede de la feria del libro de la habana la biblioteca nacional tiene un programa muy ambicioso ya que abarca un programa científico un programa literario un programa para niños y un programa cultural dentro del programa científico de los ecológicos tenemos el evento científico de los ecológicos la oficia no se van a ver los detalles como todos los años y este evento va a funcionar aquí en el teatro jaros días del 14 a 16 o sea 14 15 16 vamos a estar realizando el evento el evento este año es un evento internacional tenemos representaciones de colombia de eeuu de puerto rico de méxico y de venezuela y bueno cada día se va a desarrollar un tema que son los temas que ahora que tiene el evento y vamos a estar hablando de lectura vamos a estar hablando de el empoderamiento de los bibliotecarios vamos a estar hablando de preservación y conservación de los documentos vamos a estar hablando de la publicación informacional el evento está dedicado a las figuras de la bibliógrafa a la cual también se le dedica la espera de libros para orgullo nuestro ya que es una es eminente bibliógrafa es trabajadora de la biblioteca nacional de hace muchísimos años y bueno por supuesto que también el evento la honra porque es una premisa de la asociación como las bibliotecarios estimular y honrar a todos los bibliotecarios de esta caos como en escaso